Se fue la veranía, triste y desesperadito, y siguió la salvadora loca de sangre de vino, deshojando en los tablaos la rosa de su carilla, y el orgullo siendo palmas en su corazón vacío. ¿A dónde está ese buen mozo capaz de darme martirio? Hoy vengan los guapos a verme, que a todos los desafío, porque ninguno se adorna con las flores de mi cariño. El valiente que lo logre, no existe el de los nacidos, y estando en esta soberbia, abrió la noche un costigo por donde entraron los dos, que dieron muerte a mí. Las palabras de su nadie fueron mi gloria y mi castigo, y lloré, lloré queriendo a mi padre, más que por mí, lloré mi hijo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!